Hoy es el Día Internacional del Tiburón. Así es, uno de los animales probablemente más atacados e incomprendidos en diferentes partes del mundo. De las 500 especies de tiburón que hay en el mundo, 111 tienen en México su hábitat. En varias ocasiones en este espacio hemos intentado acercarnos, conocer un poco más de la naturaleza del tiburón. En ocasiones tenemos éxito, en otros no. Vamos a ver este resumen. Este es el malecón de Veracruz. Así va a ser de plano muy difícil encontrar tiburón en mar adentro. Vamos a ver qué alternativa encontramos. Llegamos a Veracruz para conocer en su hábitat natural al tiburón, al tiburón aleta de cartón o a una tintorera. Vamos a tratar de cualquier forma de conocer al tiburón en cautiverio. Pues ahí va. Vamos a tratar de conocer entonces, aunque sea en cautiverio, algunas de estas fascinantes especies. Nos vamos a meter en esta caja de acrílico. Hay nueve tiburones con hambre que nos están esperando. Vamos a ver. Ya tenemos que cerrar. Bienvenido. Y ya lo con la cabeza de atrás. Estamos en el Caribe Mexicano. Bueno, hoy vamos a salir a buscar una de las criaturas marinas más fascinantes, el tiburón ballena, el pez más grande del mundo. En realidad todavía sabemos muy poco del tiburón ballena. Lo que podemos saber, entre otras cosas, es que se desplaza en grupos importantes, se alimenta de pláncton y busca las aguas cálidas, como las del Caribe Mexicano. En algunas regiones de Vietnam, este fabuloso pez es considerado una deidad, le dicen el señor pez. Sin embargo, el ser humano sigue siendo el gran depredador del tiburón ballena. ¡Suscríbete al canal! Parecería que en un sitio donde se extrae petróleo, donde es el abastecimiento de los buques que se llevan el petróleo al mundo, el mar estaría muy contaminado, que no habría vida. Sin embargo, aquí lo que encontramos es una recife. Una recife artificial. Los peces son muy listos, no estarían aquí, estuviera contaminado. Exacto. Entonces, un vivero aquí, y aquí tenemos el arrecife artificial, y allá enfrente tenemos el arrecife natural. Nos faltó tiburón, que seguramente hay. Ahí está. Seguramente, aquí deben de venir en la noche seguramente. Qué país extraordinario el que tenemos. Y en efecto, son cinco especies amenazadas de las 111 que viven en nuestro país, que están amenazadas por diferentes razones. Hoy es entonces el día para reflexionar, es el día del tiburón, reflexionar sobre la riqueza natural que tenemos en México, incluido desde luego el tiburón.